Yo quiero dinero, yo quiero la fama Viajar por el mundo, todo sin escala Vuelo directo, yo nunca pago nada Brindar con mis compas, botellas, bucana Llenan los conciertos, eventos y salas Días de fiesta, no existe semana Son puros días de rimas y faldas A mí no me importa si muero mañana La renta está pendiente, no tengo un solo peso La vida es pasajera y yo vivo en el expreso Yo siempre me pierdo y no sé ni cómo yo vuelvo Escribo lo que siento porque tú ya estás muy lejos Aquí siempre tranquilo, rimando con los míos No busco los líos y me encuentro nunca vido I've been serving, I've been moving I'll never stop improving Even if I hit the top, I'll break out and keep moving Lately I've been feeling stable Don't make me lose my sanity I got fucked off UI cable I wanted to praise my vanity Baby, I control this station Please don't be my enemy Levels that is over Jason I really don't wanna save Dejo de mi meta, si me sigue comprometo Una vida llena de lujo, se ha cambiado de un par de letras El contrato por su alma, que estaba vendida intacta Lo ha firmado con su sangre, por dinero, droga y fama Nueva piel mentalidad, una serpiente y sus escamas Nuevo hombre, mente clara, casi que una piel venda No quiero nada, pido cama Mi camino se cerraba, en tomo guaro no me sana Vida roxa, mente daña Poco empaña la champaña que me nubla la mirada Y un hambre desenfrenada por el mundo que rodeaba A este chama y su inocencia, droga es per como Taisana Es mundo malo y su inclemencia y hace rato tiene ganas No confía en perras nuevas porque tiene el cora frío De hace rato busca amor y solo se ha metido el lío Son las lágrimas que salen, siempre fluyen como un río Las metió en una recámara y por eso se oyen tiros Lately, I've been feeling stable Don't make me lose my sanity I got fucked a few IK, but I wanted to praise my vanity Baby, I control this station Please don't be my aim Ever side is on vacation I really don't want a city free 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 Gracias.